¿Qué es la posibilidad de embarazo por ciclo? 25, 30% por mes, no más que eso y a partir de ahí disminuye, disminuye, disminuye de tal manera que a los 35 años de edad puede ser por ejemplo de un 15%, máximo 20% pero aproximadamente un 15% sobre todo en caso de deficiencia de vitamina D, el ovario empieza a dejar de funcionar más temprano. A los 40 años de edad la probabilidad de embarazo de aproximadamente 5% por ciclo es muy baja, ya las posibilidades van bajando, bajando. Entonces si a los 30 años no se ha decidido, no ha terminado de decidirlo, yo sugeriría que piense en la posibilidad de algo que le llamamos ahora preservación de la fertilidad. Hacerse estudios y valorar la posibilidad de una estimulación como si se fuera a hacer una fertilización in vitro. Se le dan medicamentos, crecen muchos folículos, se aspiran, vamos por ellos con una agujita, con un estudio de ultrasonido, en un quirófano, bajo sedación. Extraemos esos huevitos y los guardamos en un congelador y ahí puede tener la mujer 5, 10, 15 huevitos guardados y usarlos entonces sí a los 35, 40 años con la seguridad de que son huevitos cuya edad es mucho más joven que la de la mujer en el momento que decidió embarazarse.